Se estudia, se trabaja, se innova y se llega a ser trascendental porque es una canción de Álvaro Velázquez, un antioqueño que se dedicó pensando en un señor que lo habían condenado a 30 años de prisión, hacer algo que fuera una obra especial, hasta espiritual. Eso mueve la gente, lo motiva. Las razas, los colores, esa tiene una motivación que causa frenesí, preso. Y esa canción es una de las cinco canciones más sonadas de la salsa en el planeta. Voy a la ciudad, voy a trabajar, hay que serlo sé que lo voy a buscar. Voy dejando atrás aquel basural que me hizo de agarrar tu forma de amar. Voy a morir, no importa, yo te vengo a buscar. Tocar música es hacer un trabajo en el cual uno se deleita, haciendo arreglos, produciendo y haciendo espectáculos. Entonces sentirse bien, felices en un país que es un paraíso para la felicidad, Colombia. A los 15 años ya era baterista de los Corraleros de Mahagual. Con Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Calisto Ochoa, Eliseo Herrera. De esa música que conocimos que es música no vallenata, sino música sabanera, adquirimos el conocimiento y alternando con los mejores del mundo. En ese momento estaba Tito Puente, Richie Wright, Bobby Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón. Aquel movimiento que tenía la sapiencia de la gente de las Antillas, de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana. Los músicos nuevos fueron captando esa idea. Y después salió Grupo Nietzsche, Guayacán, Yo de Arroyo y por Bogotá la 33. Tengo el paso infinito del caminante, yo nací en una tierra mejor de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que en la vida pasó aquí por Bogotá. Tengo el paso infinito del caminante, yo nací en una tierra mejor de aquí. Hablando de la salsa, los poetas van a encontrar que sus poesías se pueden trasladar a la música salsa para que sea popular, para que la gente se llene de toda esa información. En el Madison Square Garden, allí tuvimos la oportunidad de representar a Colombia en un festival de salsa. La primera orquesta colombiana que se presentaba en el Templo del Sonido del Mundo, en Madison Square Garden, donde hasta los músicos gringos quieren ir a tocar. Si ya tocó en el Madison, tiene su cartón, su certificado. Ahora hay que agregarle, Madison Square Garden, Andes. Tenemos la felicidad de estar aquí, en la Universidad de los Andes. ¡Un aplauso! ¡Grande! Los jóvenes, quiero felicitarlos porque hay un alto nivel cultural, músicos de atril, músicos de atril, que bien nos representan en todo el mundo. Ellos se rodean de unos músicos cibernéticos, los cuales tienen unos efectos de bajos, de reverberaciones y hacen que esa música suene tan bonito. Con una tierra tan linda, con un comportamiento que necesitamos forjar, cultivar, innovar y poder trascender, vamos a tener una juventud llena de salsa, llena de jazz, de todos sus reguetones, pero también llena de música clásica. La música clásica es el laboratorio de la sabiduría para poder inventarse nuevas cosas. Me siento muy feliz y para mí, músicos, no es ganancia para mí, para mi comunidad musical, de que haya reconocimiento para nuestras músicas, que dan felicidad, actividad y que muestran una cara dentro de un paisaje tan violento de música feliz para compartir. ¡Y no es para ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!